Como pa' que no me diera cuenta, me atrápate en tu cadera, directo a la perdición. Fui en la cabeza, litre y hierba buena, como no pude encontrarte, me terminé la botella, terminé buscándote. Donde no llega la brisa, en la soledad del alma, entre cigarrillo y calma, alcohol y ropa interior. Buscándome entre los labios ese beso mentiroso, que por limonadas me diste a cambio en mi corazón. La, 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 la. Si me dieran elegir una vez más, entre tu beso corazón, preferiría el infierno antes de volver a ser esclavo. De tu beso flaca, mejor me trago este puñal, mejor me doy la espalda. No vuelvo a bailar, pegado contigo, no te quiero ver. No vuelvo a bailar, pegado contigo, no te quiero ver. No vuelvo a bailar, pegado contigo, no te quiero ver.